Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polichuk por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Lo que no puedes considerar una estrategia. La estrategia por mucho es uno de los temas que más me gustan en el área de los negocios. He tenido el privilegio de desarrollar inclusive metodologías que permiten resolver situaciones de negocio como las de casi siempre agotadora planeación estratégica, reduciendo los tiempos para concluirla de varias semanas a menos de cuatro horas, por dar un ejemplo. Pero en esta ocasión quiero comentar todo aquello que me he encontrado donde simplemente no da ningún método y en especial los vicios en lo que las personas caen cuando abordan temas de estrategia. Lo primero que debo de hacer es explicarte el lugar que ocupa la estrategia. Para ello, puedes complementar este episodio con mi podcast 95 de mi primera temporada que encuentras en la descripción de este mismo episodio que habla de cómo tomar buenas decisiones. Pero abordando el tema, todo inicia con la misión de lo que deseas hacer. Esa frase que describe exactamente el propósito que persigues. Para una empresa como Nokia, por ejemplo, su misión es conectar personas. Y todo queda entonces claro para todos los que trabajan en Nokia. Seguido de la misión están los objetivos. No otra cosa que oraciones que son medibles, que describen cómo llegarás a la misión. Pero la clave es que al medirse puede reconocerse si se están haciendo o no las cosas y en qué medidas se están haciendo. Y precisamente, las estrategias son la serie de tácticas o actividades a realizar para que cada objetivo pueda cumplirse. Así entonces, es claro que no se empieza por las estrategias, sino que las mismas son consecuencias de objetivos que buscan cumplir una misión. Entonces, ¿qué me he encontrado que destruye el tema de las estrategias? Aquí una lista. 1. La esperanza. Amigos, la esperanza no es una estrategia. Y más de una vez se mete el tema como algo a esperar o considerar. Es fácil de reconocer cuando, por ejemplo, no se tienen datos claros o medibles. Preguntas como, ¿cómo vas a hacer que 5 personas entren a la tienda cada hora? Porque tu objetivo es tener 40 clientes por día. No se responde como he escuchado con respuestas como, Con buena vibra, ya veremos. O el famoso, tengo la esperanza de que estando en este punto, la gente llegará. Así, por arte de magia, cobijado por la esperanza. 2. Las ganas. Así es, mis estimados. Las ganas no son una estrategia. Qué bueno que las tengas. Qué gusto que seas alguien con mucho empuje, Pero no hay forma de medir las ganas ni un equivalente numérico que indique con cuántas ganas algo sucede. Lo más doloroso que he visto en temas de personas es decirle a alguien con cáncer que le eche ganas. En vez de buscar un tratamiento, tomar ciertos medicamentos o cualquier otra cosa cuantitativa. 3. Ser mejor. Esto no es una estrategia. Es un resultado de aplicar la estrategia. Es la consecuencia de una estrategia impecable, pero no es en sí mismo algo que pueda denominarse estrategia. 4. Suerte. Muchas veces me dicen que tal o cual cosa se logrará con suerte. Por favor, no en negocios. Y no en nada. Planea, estructura y la suerte es un complemento. No una estrategia. Escuchas a Moisés Polichuk. Puedo seguir y seguir y seguir, pero estas son las cuatro principales que me encuentro cuando se trata del tema de la estrategia. Espero que con estas ideas en mente puedas iniciar un marco formal para efectuar tu estrategia o estrategias, en vez de solo llegar a grandes frustraciones. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. VIXO presentó a Moisés Polichuk.